Y bueno, en el tema hoy que tocamos lo que es una expansión irrestricta es también llamado una expansión libre en el caso acá que podemos ver este tipo de expansión generalmente ocurre en un espacio vacío y es aislado, es decir, es adiabático ¿Por qué digo generalmente? Porque también puede haber un caso de una mezcla de dos sustancias y eso ahí hay calóreo pero si no es ese caso, acá es aislado y es en un espacio vacío En este caso acá, ¿por qué le llamo expansión? Porque si bien acá hay un cambio de volumen hay un cambio de volumen, pero acá no hay trabajo el trabajo es igual a cero ¿Por qué? Porque es una expansión, está aumentando el volumen pero no hay trabajo y la fórmula del trabajo que es igual el trabajo es igual a la presión por la variación de volumen pero dirán muchos, pero Erwin, acá hay una variación de volumen sí hay variación de volumen pero acá no hay trabajo ¿Por qué? Porque no hay un pistón que se está desplazando si bien acá va a aumentar de volumen pero es una expansión no es un... Más que todo, ¿no? Y acá el trabajo es cero y si el enunciado me dice acá que es adiabático o me dice que es aislado el calor es igual a cero si el enunciado me dice, ¿no? Por lo tanto, acá el primer ejemplo esto es una expansión generalmente en los casos de expansión como su práctico acá se tiene lo que es un tanque está separado acá por lo que es una placa es el estado inicial acá contiene lo que es el tema de agua y la parte de acá está vacío eso que sería un estado inicial pero ¿qué pasa si yo a un estado final esta placa acá la saco o se rompe? ¿Qué ocurriría con el agua acá? El agua acá que tiene acá se va a llegar a todo a tener todo lo que es el tanque el agua acá llega a todo el tanque como ustedes pueden ver acá ¿qué es lo que ocurre? hay un cambio de qué un cambio de volumen muy bien el volumen antes era solamente la parte de acá al romperse o al sacar esta esta acá la separación ¿qué es lo que hay? el volumen aumentó si bien acá hay una variación de volumen pero acá el trabajo es cero porque es una expansión no es una expansión irrestricta no es un desplazamiento de un pistón más que todo más que todo eso el otro caso que puede haber es que acá tenga lo que es agua y acá tenga lo que es agua bueno podemos acá esto con la pluma el segundo caso ¿qué podría pasar? suponiendo que acá hay agua y acá también hay agua acá también hay agua entonces ¿qué digo acá? para mí esto hace lo que es agua para mí esto es lo que es A y lo que se encuentra acá es B y en un caso acá igual hay agua si acá hubiera agua de vuelta ¿qué tendría acá? un estado inicial en A y un estado inicial en B si yo separo lo que es esta cosa acá separo lo que es esta separación entonces la masa 2 es igual la masa 2 es igual a la masa en A más la masa en B ese es el segundo caso que puede haber creo que el ingenio lo explicó en su clase o hizo un problema similar el cual la masa 2 es igual a la masa de A más la masa de B y bien acá ¿qué va a haber? acá hay un cambio de qué? un cambio de volumen claramente pero en el caso acá no hay trabajo ¿no? si bien acá se rompió o se quitó la separación se mezclaron ambas sustancias y bueno alcanza esto un equilibrio ¿no? pero acá lo que es el trabajo es ser exactamente eso el primer caso que sea agua con vacío el segundo caso que sea agua con agua ¿no? nada más y con esto damos la pregunta de su práctica ¿no? así que con esto acá hacemos lo que es de su práctica descartar y bueno hacemos la pregunta número 17 del práctico ¿qué dice acá el enunciado? me dice lo siguiente un recipiente aislado claramente me dice acá un recipiente aislado muy bien ¿qué más? dice aparte está dividido en dos partes por una separación eso se encuentra dividido en dos partes por una separación aún muy bien ya sé que se va a encontrar un recipiente partido en dos por una separación ¿qué más? aparte me dice el enunciado una parte del recipiente contiene tres kilogramos de agua líquida comprimida así que lo que hago acá es esto acá lo voy a copiar o sígueme así esto lo copio acá y lo ponemos en la parte acá muy bien eso ahí y esto se encuentra como dice el enunciado una parte del recipiente contiene tres kilogramos de agua líquida comprimida hay tres kilogramos y el enunciado también dice agua líquida comprimida muy bien el enunciado dice que va a ser el líquido comprimido pero por si acaso ¿qué me da el enunciado? me da lo que es la temperatura y aparte me da lo que es la presión muy bien creo que acá una parte se encuentra con eso se encuentra separado tiene agua tiene lo que es esta masa esta temperatura y esta presión después ¿qué más dice el enunciado? mientras que la otra se encuentra vacío muy bien el enunciado dice acá la otra ¿cómo se encuentra? se encuentra en la otra parte vacío ¿no? así que acá va a haber agua y en la parte acá se encuentra vacío es el estado inicial entonces ¿qué hago ahora? coloco en la parte de acá el estado número uno colocamos acá esto sería el estado inicial estado número uno ¿y qué más hago ahora? lo que hago ahora es colocar coloco acá el tema de la presión hacia acá tengo lo que es la masa uno la masa inicial es igual a cuánto? a tres kilogramos ¿no? muy bien coloco esta en la parte de acá aparte tengo lo que es la temperatura uno la T uno hacia acá coloco lo que es temperatura uno ¿cuánto miden? esto vale lo que es setenta grados centígrados y la presión uno ¿de cuánto es la presión uno? acá lo que es la parte de presión uno es igual a seiscientos kilopascales seiscientos kilopascales y bueno ese es el estado inicial después que dice el enunciado acá se quita la separación y el agua se expande para llenar todo el recipiente por lo tanto en la parte de acá lo que hago es es el estado dos así que hacia acá esto pongámoslo más o menos para acá y esto hacia acá para mí ¿qué va a ser esto? es mi estado dos el enunciado que me decían se quita la separación voy a quitar lo que es esta separación acá entonces ¿qué ocurre acá con el agua? este agua acá comienza a llenar lo que es todo el tanque ¿no? algo así se llena todo el tanque y esto que sería acá el volumen acá va a aumentar hay un cambio de volumen ¿qué más? me dice el enunciado ¿hasta cuándo? determine la temperatura final me pide encontrar de cuánto es la temperatura final y el volumen del recipiente me pide acá encontrarme primero la temperatura final ¿no? así que acá lo que hago es encontrar la temperatura final cuánto vale eso así que me pide el enunciado encontrar eso ya esto lo coloco de color rojo me pide temperatura final o temperatura 2 y esto coloquemos de color rojo aparte ¿qué más me pide el enunciado? me pide acá el volumen del recipiente de cuánto es el volumen de este recipiente acá me está pidiendo que acá el volumen 2 o el volumen del recipiente acá lo que es el volumen 2 o igual al volumen de todo el recipiente ¿no? el volumen del recipiente muy bien ¿y qué más aparte me dice el enunciado? el enunciado aparte me dice lo siguiente para una presión final de 15 kilopascales para que la presión final sea 15 kilopascales por lo tanto ¿qué me da acá? la presión final la presión 2 ¿lo que acá? el enunciado acá me da lo que es la presión 2 y nada más solo eso así que lo que hago acá solamente es puro manejo de tabla manejo de tabla fórmula tabla fórmula lo más complicado siempre es interpretar el problema ¿no? y esta es la forma de cómo interpretarlo ¿no? hasta acá alguna duda que tenga sobre esto alguna pregunta ¿está claro? entonces pasemos acá a lo que es el estado número 1 lo que acá el estado número 1 ¿qué tengo el estado 1? tengo lo que es presión temperatura y masa ¿no? colocamos acá presión de cuánto presión de 600 kilopascales ¿no? 600 kilopascales muy bien hacia acá le quito esto después ¿qué más coloco aparte? temperatura 1 ¿no? así que esto un poco más pequeño y copiamos acá temperatura 1 temperatura 1 que valía 60 grados centígrados ¿no? 60 grados centígrados aparte me pedía lo que es la masa la masa 1 que es 3 kilogramos así que tenía lo que era la masa 1 de 3 kilogramos muy bien tengo eso entonces ¿qué hago ahora? a lo que hago ahora acá la dimensión ¿qué me decía? me decía agua líquida comprimida me decía que era líquido comprimido pero por si acaso voy a hacer la prueba ¿cómo hago la prueba? entro en tabla con la presión y saco de tabla lo que es temperatura de saturación entre compresión y acá saco lo que es temperatura de saturación así hacia acá ¿cuál es lo que es temperatura de saturación hacia acá temperatura de saturación ¿cuánto vale eso? voy a tabla ¿qué tabla? la tabla A5 busco la tabla A5 tabla A4 tabla A4 A5 en la parte de acá busco lo que son 500 kilopascales fueron 600 y lo encontré ¿dónde? lo encontré en la parte de acá muy bien ¿y cuánto es la de saturación? como pude ver acá acá tengo lo que es temperatura de saturación lo que hago acá solamente es bajar hacia abajo y saco el valor ¿no? así que acá saciamos lo que es ese valor de ahí así que si acá ¿de cuánto va a ser? 158 coma 83 coloco en la parte de acá esto va a ser 158 coma 53 grados sintieron ¿cómo saqué eso? con la tabla A5 ¿qué sigue ahora? lo que sigue ahora es verificar en qué estado me encuentro ¿qué es lo que dijimos en la ayudantía 1? en la ayudantía 1 dijimos que había dos casos si la T1 es menor que la saturación líquido comprimido si la T1 es mayor que la saturación vapor recalentado ¿no? por lo tanto en la parte de acá ¿qué es lo que hago? lo que hago acá es verificar ¿cómo se encuentra acá la T1? la T1 acá es mayor que la temperatura de saturación esto es mayor por lo tanto ¿en qué estado me encuentro acá? estado de vapor recalentado ¿cómo sería? ¿cómo sería? 60 es menor ¿qué cuánto? es menor ¿no? 60 es menor que saturación ¿acá qué sería? líquido comprimido entonces como me encuentro acá el líquido comprimido ¿qué es lo que hago? entro a tabla con temperatura y saco lo que es acá de tabla el tema de lo que es volumen específico y energía interna así que si acá lo que hago acá es ir a tabla ¿qué tabla? voy a la tabla A4 la tabla A4 y la de la tabla A4 saco lo que es el tema de primeramente volumen específico 1 ¿qué es igual a qué? que es igual al volumen específico del líquido ¿por qué me encuentro en líquido comprimido? aparte saco lo que es energía interna energía interna 1 ¿qué es igual a energía interna del líquido? y nada más esto hacia acá esto en color azul y saquemos de tabla voy con 60 grados centígrados así que acá en la tabla A4 voy a buscar 60 buscamos acá tabla A4 60 lo encontré en la parte de acá hacia acá el borrador y ahora sí esto de amarillo y encontré acá lo que son 60 grados centígrados así que lo que hago acá en esa tabla es lo siguiente acá tengo lo que es el volumen específico del líquido así que acá bajo A4 y voy a buscar lo que es 60 en la parte de acá que es lo que tengo energía interna del líquido así que lo mismo de acá lo que hago es bajar hacia abajo y pillo por lo tanto acá el volumen específico del líquido ¿cuánto va a ser? 0,001017 así que eso lo que hago colocamos acá 0,001017 la unidad es metro cúbicos de cada kilogramos así que se cae esto que sea tamaño de eso ya y ahora acá la unidad se mide esto en cada metro cúbico sobre cada kilogramos acá sería metro cúbico sobre cada kilogramos después hago lo mismo con el tema de energía interna ¿de cuánto valía energía interna? si me voy acá energía interna del líquido vale lo que es 251,16 kiloyouls sobre cada kilogramos por lo tanto en la parte de acá digo eso 251,16 así que acá lo que hago es colocar 251,16 la unidad kiloyouls sobre cada kilogramos colocamos acá esto se mide en lo siguiente hacia acá kiloyouls sobre cada kilogramos muy bien y lo que hago ahora es nada más solo eso por lo tanto esto va más para acá más por ahí y esto va por ahí ese es el estado número 1 entonces ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora es irme al estado 2 2 ¿cómo hago el estado 2? tengo lo que acá el tema de presión 2 muy bien así que acá lo que hago es el estado 2 acá entro lo siguiente el estado termodinámico 2 y ¿qué tengo acá? el estado 2 el estado 2 el estado final así que acá coloquemos esto hacia acá acá está lo que es la presión 2 y esto acá borrémoslo esto bueno para que sea mejor acá hagámoslo así esto acá fue de qué tabla la tabla a 5 ¿no? tabla a 5 y esto más abajo para que vean de qué tabla estamos dando entonces esto hacia acá esto hacia abajo fue la tabla a 4 ya creo que eso no se puede parar entonces tengo eso fue el estado 2 el estado final que tengo acá presión final de cuánto de acá cuánto era presión final de 15 kilopascales acá va a ser 15 kilopascales por lo tanto acá presión final 15 kilopascales ¿no? ¿qué más tengo aparte? aparte tengo lo que es el tema de qué el tema de nada más y la masa dijimos que la masa ¿cómo va a ser? la masa siempre es constante así que esto acá copiémoslo bueno esto hacia acá un poco más arriba y ahora sí esto voy a colocarlo en la parte de acá la masa siempre es constante ¿por qué? porque es un sistema cerrado así que ahí entonces acá ¿qué es lo que hago? digo lo siguiente la masa 2 es igual a 3 kilogramos por lo tanto acá digo en la parte de acá la masa 2 es igual a la masa 1 es igual a 3 kilogramos ¿por qué? porque en el comienzo acá se encuentra vacío si esto tuviera agua la masa 2 que sería igual a la masa de esta parte más la masa de esta parte si tuviera agua porque es una suma pero como está vacío la masa 1 es igual a la masa 2 y nada más entonces ¿qué haría ahora? ¿qué puedo aplicar acá? acá lo que hago es aplicar ¿qué fórmula? aplico la primera ley de la termodinámica así que hacia acá aplico eso colocamos en la parte de acá la primera ley entonces en la parte de acá coloco la primera ley por si acaso la asistencia no vale oía porque es virtual solamente cuando sea presencial vale la asistencia por si me preguntan cada rato primera ley aplico la primera ley de la termodinámica y hacia acá un poco más pequeño muy bien ¿y qué me dice acá la primera ley? me dice lo siguiente acá me dice la primera ley que el tema acá del calor total menos el trabajo total aquí es igual a la variación variación de energía interna total colocamos acá variación de energía interna total esa es la fórmula y me vamos simplificando como esta es una expansión acá no hay trabajo ¿no? porque solamente hay trabajo cuando cuando el pistón se va a desplazar es la única forma que haya trabajo acá el trabajo mismo que siempre va a ser cero ¿no? así que acá lo que hago es el trabajo es igual a qué a cero muy bien simplifico lo que es el trabajo ¿qué más? voy a simplificar ¿qué dice que le he enunciado? un recipiente ¿cómo? un recipiente aislado ¿no? al decirme recipiente aislado de cuánto acá es el calor el calor acá es igual a cero no intercambia calor con el medio exterior por lo tanto acá el calor es igual a qué a cero ¿y qué es lo que tengo acá? acá me queda lo siguiente digo variación de energía interna total es igual a qué es igual a cero por lo tanto acá colocamos de color negro y esto un poco más por acá ahí y esto ahí y esto a lo ahí ya ¿qué más tengo acá? acá lo que tengo es lo siguiente acá se simplifica en qué energía interna menos energía interna uno esto acá deduciendo energía interna menos energía interna uno así que acá creo que lo que es energía interna uno y esto es igual a cero por lo tanto esto como está con negativo ¿cómo pasaría al otro lado? ¿con qué signo? así que desde acá esto pasa acá con signo positivo sería acá muy bien eso ¿y qué más digo aparte? esto que va a ser energía interna total aquí es igual a eso esto es igual a lo que es la masa por lo tanto acá digo lo siguiente esto es igual a la masa dos sobre energía interna específica ¿no? y acá es igual a la masa uno sobre energía interna específica ¿no? así de acá lo que es masa uno energía interna uno específico ¿no? de acá ¿qué es lo que sabemos? la masa dos aquí es igual a la masa uno entonces ¿qué simplifico acá? masa se va a simplificar algo que esta masa dos con la masa uno ¿y qué me queda acá? energía interna dos que es igual a energía interna uno de esa forma encuentro acá esa variable energía interna específica dos es igual a energía interna uno nada más solamente cuando dije denunciado que es adiabático si el denunciado me dice que no es adiabático o no me habla que es aislado entonces sí hay acá intercambio de calor tenlo en cuenta por lo tanto ¿qué tengo acá? acá tengo lo que es el tema de la energía interna dos coloco acá lo siguiente energía interna dos que es igual es igual a 251.16 kiloyoules sobre cada kilogramos así que coloco esto hacia acá después lo que hago acá es ir a tabla entro a tabla con la presión y ¿qué saco de tabla? saco de tabla lo que es el tema del volumen de la energía interna líquido de la energía interna del vapor así que esto hacia acá voy a copiarlo y saco acá de qué tabla hacia acá voy a la tabla a 5 voy a la tabla a 5 y saco acá lo que es energía interna del líquido energía interna del vapor así que por lo tanto voy a copiar esto acá y copiamos acá energía interna líquido que no sé cuánto vale y aparte saco lo que es energía interna del vapor hacia acá lo que es energía interna del vapor después ¿qué más hago aparte? lo que hago ahora bueno esto hacia acá esto hacia acá y esto un poco más por acá y luego la flecha así que esto va a ir más o menos de esta forma hacia arriba hacia arriba y ahí saquemos de tabla voy a tabla a 5 con 15 kilopascales busquemos eso la tabla acá la tabla a 5 que sería la tabla acá abajo voy a buscar 15 kilopascales que le encuentro en donde en la parte de acá después ¿qué es lo que hago acá? lo que es amarillo voy a sacar lo que es energía interna ¿qué? el líquido y aparte energía interna del vapor por si acaso en la tabla acá ¿qué me importa? a mí energía interna del líquido y aparte del vapor lo que se encuentra en medio de evaporación eso no me importa solamente quiero lo que es líquido y vapor esto acá a mí no lo voy a ocupar solamente esto y eso sí por lo tanto acá coloco 225,93 acá es 225,93 de líquido entonces esto a lo ahí del vapor ¿cuánto va a ser? 2,448 así que acá va a ser lo que es lo siguiente 2,448 ¿no? sí y ahora lo que hago es le quito lo que es el grosor y nada más debo verificar en qué estado me encuentro ¿qué es lo que dijimos en la yuantía en la yuantía 2? en la yuantía 2 dijimos lo siguiente esto se puede hacer en función al volumen específico o en función a la energía interna entalpía o entropía que es lo mismo ¿cómo se encuentra acá? en primer caso si en caso que la energía interna 1 sea menor que el líquido va a ser líquido comprimido si la energía interna 1 se encuentra en la mitad es mayor que el líquido pero menor que el vapor se encuentra en vapor húmedo o mezcla si la energía interna 1 es mayor que el vapor se encuentra en vapor recalentado por lo tanto verifiquemos cómo se encuentra esto acá energía interna 2 ¿dónde se encontraría? si yo me fijo en la parte de acá esto acá se encuentra ¿en dónde? se encuentra acá en la mitad justo en la parte de acá en esta mitad de acá así que hacia acá lo que hago digo se encuentra en la parte de acá por lo tanto hacia acá un poco más grueso y ahora lo que hago ahora es decir que se encuentra en estado de mezcla o vapor húmedo acá te digo lo siguiente esto es mayor que el líquido pero es menor que el vapor ¿no? por lo tanto se encuentra esto vapor húmedo o mezcla hacia acá lo que vamos a colocar esto acá de color rojo y nada más entonces si se encuentra en mezcla o vapor húmedo ¿qué me piden encontrar acá? me piden encontrarme lo que es el tema de temperatura y del volumen del recipiente o del volumen 2 porque el volumen 2 es igual a todo el recipiente ¿no? entonces lo que yo hago acá es lo siguiente entro a tabla de vuelta con la presión a la tabla a 5 y ¿qué saco de la tabla? de acá saco lo que es el tema de temperatura y volumen específico del líquido y del vapor así que esto hacia acá yo lo coloqué en la tabla a 5 la tabla a 5 de acá saco lo siguiente temperatura 1 ¿qué es igual? temperatura 1 o bueno temperatura 2 es igual a temperatura de saturación T2 es igual a T de saturación y esto es igual después aparte lo que es el volumen específico del líquido del vapor así que hacia acá coloquemos eso acá lo que es volumen específico del líquido volumen específico del vapor esto acá todo esto acá borremoslo y esto la parte de acá igual borremoslo y esto igual lo voy a borrar y esto acá igual lo voy a borrar entonces lo que hago acá es sacar de tabla saco esos valores acá de tabla por lo tanto esto acá lo voy a sacar de dónde de la tabla la tabla a 5 así que esto hacia acá esto hacia acá esto un poco más hacia arriba y ahora entonces ¿qué hago acá? con acá 15 kilopascales ¿qué es lo que hago? con 15 kilopascales la parte de acá lo que hago es sacar la T de saturación ¿de cuánto vale? vale 53,97 acá coloco eso temperatura de saturación 53,97 va a ser esto lo que es el tema en el grado centígrado ¿no? después ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora aparte de eso saco lo que es el volumen específico del líquido del vapor así que hacia acá cambiemos esto de color y coloquemos color este bueno no hay más de vuelta el celeste ¿no? acá tengo lo que es volumen específico del líquido y acá lo que es del vapor del líquido ¿cuánto ser? 0,001014 lo que acá del líquido acá es lo siguiente 0,001014 la unidad es metro cúbico sobre cada kilogramos ¿no? así que hacia acá lo que es metro cúbico sobre cada kilogramos por lo tanto esto de acá quitemos lo que es el grosor y lo pongo en la parte de acá bueno hacia acá no esto lo voy a borrar más acá y esto hacia acá y ahí ya del vapor ¿cuánto va a ser? del vapor vale lo que es 10,020 así que acá lo coloco eso ¿cuánto vale? 10,020 y esto es metro cúbico de cada kilogramos por lo tanto acá ¿qué es lo que hago? lo que hago ahora acá lo que hago es lo siguiente como tengo ya esto entro lo que es al formulario ¿y qué saco al formulario? el tema de la calidad así que esto hacia acá vamos lo más para acá y acá esto hacia acá y ahora el tema de la calidad en la enunciada me pedí acá lo que era temperatura 2 la T2 ¿cuánto es la T2? la T2 acá si lo puedo verificar ¿cuánto vale eso? la T2 vale lo que es 53,97 eso me pedí en la enunciada así que esta es la primera respuesta esto un poco más acá ¿ya? y la segunda respuesta el volumen de recipiente para el volumen de recipiente saco primero lo que es el tema de la calidad dentro del formulario ¿y qué me fijo acá? el tema de la calidad la calidad 1 acá se puede trabajar como en función a la energía interna ¿no? así que eso hacia acá lo que hago es copiar la fórmula esto más acá esto a la I y a la I lo que lo que hago acá calidad número 2 es igual a energía interna 2 entonces hacia acá ¿qué es lo que yo hago acá? lo que es la fórmula de rojo y lo reemplazo los datos reemplacemos los datos en la parte acá hacia acá esto es color negro y bueno energía interna ¿cuánto vale? eso vale lo que es 251,16 menos energía interna líquido ¿cuánto vale eso? 225,93 hacia acá entonces esto acá arriba abajo el vapor 2448 hacia acá menos el líquido 225,93 y si lo pueden calcular tengo lo que es acá el valor de qué de la calidad 2 así que acá lo que hago calcular lo calculo ahora y lo calculo coloco acá lo que es 251,16 menos 225,93 aparte 2448 menos 225,93 ¿cuánto vale eso? 0,011,35 así que acá 0,011,35 así que acá y eso que va a ser la calidad 2 pero la denuncia que me piden me piden volumen del recipiente volumen total entonces lo que hago acá es encontrar el volumen específico 2 ¿con qué forma encuentro el volumen específico 2? busco acá el formulario y acá busco lo que es el volumen específico acá con esta fórmula acá lo que hago es hacia acá y esto más por acá esto hacia acá y ahora esto del color rojo acá tengo lo que es volumen específico 2 calidad 2 acá lo que es calidad 2 2 por ser caso de acá ustedes pueden despejar si ustedes hacen esto en función al volumen específico y despejan acá lo que es el tema del volumen específico igual está bien es lo mismo son fórmulas dependen de calibro son tal cual por lo tanto en la parte de acá ocupo esta fórmula y lo que hago acá solamente es reemplazar reemplazo la unidad así que hacia acá esto es color negro aguanto lo que es la calidad 0,001135 0,01135 eso lo coloco en la parte de acá aparte en el volumen específico el vapor cuánto es 10,020 10,020 que lo tengo en la parte de acá más uno menos calidad 2 que es 0,01135 por volumen específico de líquido que vale eso cuánto 0,00 y es 14 así que todo esto acá lo meto en la fórmula y acá tengo lo que es el volumen específico así que esto dámelo acá abajo para que entre mejor y esto abajo acá si lo calculamos que tengo acá el volumen específico 2 por lo tanto en la parte de acá que es lo que digo reemplazo la fórmula y calculamos 0,01135 multiplicado 10,02 más lo que es acá 1 menos 0,0 0,01135 multiplicado por 10,02 más lo que es acá 1 menos 0,01135 acá igual multiplicado por el volumen del líquido 0,001014 eso cuánto vale eso tiene un valor acá de 0,1147 así que acá lo que es 0,1147 y la unidad que se mide acá la unidad esto es metros cúbicos de cada kilogramos así que hacia acá colocamos su respectiva unidad ahí y lo que hago ahora es lentamente hacer el cálculo del volumen total bueno esto más por acá y hacia acá coloco acá lo que es calculando el volumen del recipiente o el volumen total acá lo que hago es los cálculos del volumen del recipiente hacia acá colocamos volumen del recipiente recipiente o volumen 2 recipiente ¿a qué es igual eso? o en todo caso igual al volumen 2 como tengo el volumen específico y tengo la masa que es igual al volumen total me fijo acá el volumen total acá en esta parte acá es igual hacia acá al volumen específico multiplicado por la masa así que esta fórmula acá la voy a ocupar y la reemplazo todo esto de acá copiamos y colocamos en la parte de acá esto sí esto sí esto por acá sí y bueno la parte de acá este color rojo y colocamos acá lo que es volumen del recipiente o volumen 2 el volumen 2 es igual a lo que es la masa 2 multiplicado el volumen específico 2 acá lo que es la masa 2 y acá lo que es el volumen específico 2 muy bien después lo que hago acá es reemplazar en la fórmula y tengo la respuesta final hacia acá le quito lo que es color negro un poco de grosor reemplazamos los datos y veo cuánto sale la masa cuánto sale la masa son 3 kilogramos esta masa va a seguir acá multiplicado lo que es el volumen específico 0,1147 metros cuitos de cada kilogramos hacia acá después acá simplifico la unidad qué unidad kilogramos con cada qué con cada kilogramos y me queda lo que es acá volumen 12 así que acá el volumen 2 o el recipiente es 3 multiplicado por cuánto 3 multiplicado por 0,1147 eso equivale a cuánto a 0,3441 0,3441 la unidad de esto es metro cúbico y esa es la respuesta así que hasta acá alguna duda sobre esta pregunta esto fue práctico y el inge avanzó algo similar solamente que él hizo una mezcla mezcló lo que había ahí vea así que ¿duas preguntas sobre eso? ¿está claro? ¿alguien se ha perdido algo? ya entonces hagamos lo que es la pregunta siguiente expliquemos teóricamente lo que es esto y hacemos ese ejercicio con tope así que hacia acá para voy a cortar esta grabación o bueno continuamos con la grabación entonces lo que hago acá es esto acá proyectémoslo hacia acá muy bien en la parte acá sistema cerrado límite móvil cuando tiene lo que es el tope generalmente acá consta de dos o más estados termoidal esto ocurre muy lentamente el inge lo que hizo fue explicarlo siempre el inge explicó en su clase el estado inicial y el estado final a él no le importó el estado intermedio eso se puede expresar si se puede expresar los cálculos no es tan importante así que en la parte de acá lo que vamos a hacer es con topes la presión externa es diferente a la presión interna claramente por lo tanto acá como pueden ver el ejemplo que tengo acá tengo lo que son tres kilogramos de fuerza de presión externa o tres kilopascals o 300 kilopascals si quieren verlo así y acá hay 200 kilopascals entonces que lo que hago acá para que se comience a desplazar lo que hago acá el primer paso voy a igualar la presión interna con la presión externa es decir yo comienzo acá lo que es el calentamiento comienzo a calentar y acá el estado número uno acá hay 300 y acá hay 200 lo caliento hasta cuando el estado dos la masa es constante y el volumen específico es constante hasta que tenga acá lo que es 300 y 300 una vez acá alcanza lo que es el equilibrio se encuentra igualada presión interna con presión externa que es lo que hago yo si yo continúo calentando que ocurre acá el pistón de acá abajo va a subir a donde sube hacia arriba como sube el pistón a presión constante lo que el INGE hizo en su clase fue solamente hacer lo siguiente solamente consideró lo que era el estado inicial y el estado final este estado el INGE lo llegó a despreciar porque para todo cálculo no sirve para nada pero para el diarama él sí lo explicó como iba a ser un ejemplo iba presión constante después volumen constante o si no volumen constante presión constante eso le explicó así que este estado acá como se puede llegar a despreciar sí pero para los cálculos no trabajamos como lo hace el INGE lo hizo más directo que igual está bien poner este mal por lo tanto lo que hacemos ahora acá es lo siguiente así acá lo que hago es este primer ejemplo se calienta hasta que la presión externa sea igual que la interna en estado 2 se sigue calentando el pistón acá se desplaza hacia donde se desplaza así arriba hacia arriba y es acá que sería sería acá lo que es el primer ejemplo cuando el tope se encuentra donde en la parte de acá abajo 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 y abajo después qué es lo que ocurre acá la otra forma de cómo plantearlo cómo sería si se encuentra el pistón el tope acá abajo y el pistón se encuentra así siempre que lo vea así qué es lo que digo se encuentra equilibrado la presión externa con la presión interna si yo comienzo acá a lo que es enfriarlo lo enfrio esto qué ocurre con el pistón el pistón de acá arriba baja hacia abajo cómo baja eso a presión constante si yo lo sigo enfriando qué ocurre acá lo que ocurre acá es que el estado 3 el pistón como llegó al tope por más que lo siga enfriando este pistón acá nunca va a comenzar el tema a bajarse para abajo pero qué ocurre acá como han podido ver en la parte de acá lo que ocurre es que el estado 3 acá la presión comienza a bajar es decir la presión acá baja y lo que es acá la temperatura igual va a comenzar poco en poco a bajar hacia abajo entonces acá si acá había 200 kilopascales y 200 acá qué hay acá hay 200 y 200 si yo acá continúo enfriando acá cuánto hay solamente 100 kilopascales si sigo enfriando va a ir bajando pero acá lo que es el volumen no puede bajar más abajo porque porque llegó al tope a lo máximo por más que se enfríe se enfríe se enfríe llegó acá y eso no puede bajar más abajo es como una limitación que dice solamente hasta acá puede llegar acá se puede hacer por 3 estados termodinámicos o también se puede hacer el estado inicial y de golpe el estado final como el ingenio lo hizo de forma más directa claro que no está mal si no lo hizo muchas cosas lo asimiló asumió y después eso lo hizo así que se puede hacer dos formas hacerlo por paso y hacerlo directo como el ingenio este es el segundo caso el tercer caso como sería acá que el pistón se encuentre la forma acá abajo y el tope se encuentra arriba qué pasa acá si yo comienzo a calentar esto acá lo caliento esto acá como pueden ver se encuentra equilibrada la presión interna con la presión interna yo lo caliento el pistón acá que se encuentra hasta abajo donde sube sube la parte de qué a la parte arriba como se desplaza el pistón se desplaza a presión constante por lo tanto si yo acá sigo calentando qué ocurre acá el pistón como pueden ver acá llegó a lo máximo por más que se siga calentando el pistón acá no puede subir más arriba es como una limitación que le dice que hasta ahí no puede llegar por lo tanto acá yo lo sigo calentando y acá el volumen cómo sería el volumen acá es constante porque no puede subir más arriba lo que es el tema del pistón pero qué puede acá aumentar lo que acá puede aumentar va a ser lo siguiente acá puede aumentar lo que es el tema de qué en la parte de acá puede aumentar lo que es el tema de la presión hacia acá lo que digo que la presión acá esta presión acá puede aumentar al momento de seguir calentando o la temperatura acá igual que pasa la temperatura puede comenzar sigue a aumentar si yo lo sigo calentando el híjero que hacía acá era el estado inicial hacía esto y después hacía esto acá esto el híjero llegaba a despreciar solo le importaba inicial y final es más directo sí pero debo asimilar cómo es el proceso más que todo así que en esta vivantía acá vamos a hacerlo por parte ya cuando ustedes vean su apunte el híjero que hizo o que lo que les mandó él es Word o lo que avanzó en virtual él lo hizo así pero más directo está bien si está bien solo que depende de ustedes cómo hacerlo si paso por paso lento por lento o hacerlo todo en un solo saque y eso es lo más directo ambos son valios entonces hasta acá tengo esta forma y empecemos a hacer la pregunta 16 del plástico así que lo que hago es descartarlo y hagamos la pregunta 16 ¿de qué? del plástico hacia acá ¿qué es lo que hago? lo que hago acá es lo siguiente en esta parte de acá me dice lo siguiente una masa ¿de qué? de 5 kilogramos de una mezcla líquida muy bien está contenida en un dispositivo en un cilindro émbolo a 150 kilopascales me dice ¿cuánto? la masa ¿de cuánto va a ser? la masa de una mezcla es de 5 kilogramos ¿se encuentra una presión de cuánto? de 150 kilopascales ¿no? esta presión por lo tanto lo que hago acá es dibujar dibujo la parte de acá hago lo que es el cilindro pistón o cilindro émbolo en la parte de acá damos esto más por acá esto más arriba y le quito lo que es tema del tope esto igual voy a quitarlo voy a quitarlo 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 perfecto entonces aquí se ha denunciado me dice temperatura de 150 kilopascales la masa es 5 kilogramos al inicio 3 kilogramos de agua están en qué en fase líquida me dice acá al comienzo 3 kilogramos se encuentra como se encuentra como en líquido y aparte que me dice el denunciado y 2 kilogramos como vapor al comienzo 3 kilogramos está en líquido 2 kilogramos en qué en vapor y cuánto es la masa total 5 así que claramente ahí lo que hago acá es lo siguiente acá colocamos la parte de acá abajo a ver esto bueno hacia acá lo que es presión presión 1 igual a cuánto 150 kilopascales aparte lo que hago es la masa líquido más el vapor por lo tanto acá lo que hago es colocar coloco acá masa de líquido hacia acá la masa de líquido es igual a cuánto es igual a 3 kilogramos hacia acá 3 kilogramos la masa del vapor de cuánto va a ser hacia acá esto más acá no así entonces acá coloco lo que es masa del vapor bueno esto hacia acá a ver veamos lo que es la masa del vapor que es 2 kilogramos acá coloco lo que es 2 kilogramos y hacia acá hacia acá bueno 2 kilogramos y esto de acá ahí ya eso que sería el estado inicial que más tengo aparte se transfiere calor al agua muy bien voy a comenzar a calentar lo que es este es el tema acá del cilindro émbolo así que hacia acá esto ya copiarlo esto igual y esto un poco más por acá por lo tanto acá me dice el enunciado transferir lo que es calor se transfiere calor esto acá colocamos de color un poco más rojo un poco más grueso para que lo vean y hasta cuando se transfiere el calor y aparte dice acá el émbolo descansa sobre los topes muy bien entonces dibujo lo que es este tope de acá este costado y lo que es y lo que es el tope donde en la parte de este costado acá por lo tanto acá que es lo que se como tiene lo que es el tope la presión interna seguramente es menor que la presión interna la presión de acá es mucho más bajo que la presión de arriba por lo tanto por algo ahí lo que es el tope así que acá colocamos esto más por acá y que más ya le decía comienza a moverse cuando la presión interna sea 300 kilopascales esto recién se puede mover cuando sea ¿cuánto? cuando la presión interna sea 300 kilopascales por lo tanto en la parte de acá colocamos lo que es el estado número 1 hacia acá y en la parte de acá lo que es estado número 1 entonces lo que hago ahora es lo siguiente si yo lo caliento esto acá ¿cuánto había? 150 kilopascales ¿debo calentarlo hasta cuándo? lo caliento hasta que la parte acá del estado 2 sea cuánto el estado 2 la presión acá interna sea 300 kilopascales ¿no? comienza a moverse cuando alcanza 300 kilopascales de presión interna ¿no? así que dice acá colocamos esto de color celeste y la presión 2 ¿cuánto va a ser? presión 2 es igual a 300 kilopascales colocamos la parte de acá presión 2 igual a 300 kilopascales colocamos acá el tema de 300 kilopascales ¿qué más se aparte? la transferencia de calor continúa hasta que el volumen se incrementa se incrementa en un 57% se sigue calentando hasta que el volumen sea cuánto? sea un 57% más se aumente lo que es 57% así que acercamos esto de color verde y a lo que dice el núcleo acá se calienta esta presión acá ya recién se puede mover acá se encuentra equilibrado por si acaso si quieren verlo así ¿cuánto mide esto? acá por si acaso era 150 kilopascales de presión interna ¿por qué había el tope? porque la presión externa era mayor acá ¿de cuánto era? para que para que no pueda moverse esto seguramente era de lo que dice acá 300 kilopascales se encontraba de esta forma acá entonces al momento de calentarlo ¿qué es lo que hago? lo caliento para el estado 2 ¿qué es lo que ocurre? para el estado 2 así que esto acá si lo copio hacia acá alcanza lo que es un equilibrio esto mide 300 kilopascales y se encuentra equilibrado en este caso acá ¿cómo ocurre el proceso? si puedo ver acá al momento de calentarlo de 150 a 300 ¿qué ocurre acá? acá lo que es el tema de la masa es constante y aparte ¿qué masa es constante? es constante lo que es el tema del volumen específico y el volumen total así que acá lo que digo es lo siguiente colocamos acá en la parte de ecuación y acá lo que es la masa es constante porque es un sistema cerrado muy bien esto acá es color rojo y aparte lo que es el tema del volumen total o el volumen específico acá lo que es el volumen total igual es constante esto acá es color negro por lo tanto si la masa es constante y el volumen total igual es constante el volumen específico acá ¿cómo sería? igual es constante entonces acá esto de acá el color azul y ya tengo acá que el volumen específico que es igual al volumen específico 1 es el estado 2 que es el enunciado continúa la transferencia se transfiere sigue más caloria continúa se sigue calentando eso hasta cuando así que acá lo que hago es un estado 3 esto hacia acá copiemos y lo colocamos en la parte donde en la parte de acá hacia acá hacia acá y ahora lo colocamos acá el estado 3 si quieren verlo así esto acá borremoslo del volumen y bueno la masa es inconstante acá como pueden ver el estado 2 como se encontraba se encontraba equilibrada la presión interna con la presión interna si yo continúo acá calentando ¿qué pasa con el pistón? el pistón acá se comienza ¿a dónde? se comienza a desplazar ¿hacia dónde? esto se desplaza hacia arriba ¿hasta cuando se desplaza? se desplaza hasta que la presión más de todo hasta que el volumen sea ¿cuánto? se incremente 57% hasta que el volumen aumente un 57% hasta eso por lo tanto acá ¿cómo se desplaza el pistón? ¿cómo trabaja el pistón? siempre trabaja el pistón a presión constante en la parte de acá ¿qué es lo que digo? acá digo lo siguiente la presión 3 es igual a la presión 2 por lo tanto acá copiamos esto acá esto de acá y colocamos hacia acá presión 3 es igual a presión 2 que es igual a 300 kilopascales después aparte lo que es el volumen el volumen 3 que va a ser el volumen 3 es igual se incrementa en 57% entonces ¿qué diría acá? es igual al volumen inicial por lo tanto yo acá lo que es es igual al volumen 1 a ver todo esto acá es igual al volumen inicial más lo que es el 57% 0,57 del volumen inicial o del volumen 1 que se incrementó ¿no? así que ahí queda y nada más ¿qué me pide acá? me pide encontrar la temperatura final volumen final y la masa de líquido vapor al momento que se comienza a mover esto la masa líquido masa vapor del estado 2 elige ¿cómo lo hace? elige lo que hace él es esto elige acá llega asimilando esto elige lo asume esto elige se lo piensa en la cabeza lo hace elige lo que viene su apunte hace el estado inicial y hace de golpe el estado final está bien si está bien pero está asumiendo varias cosas y bueno al momento de asumir en su pdf dicen qué es lo que asume y cómo es cada proceso ustedes pueden hacerlo solamente el estado 1 el estado 3 de golpe si está bien no es que esté mal siempre cuando sepan cómo trabaja cada parte si ustedes quieren hacerlo por separado por parte igual está bien depende de ustedes cómo quieran hacerlo porque de todas formas el resultado siempre sale lo mismo no varía en nada entonces ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá es comenzar a lo que es el estado termodinámico hago el estado 1 el estado 2 y demás hasta acá alguna duda que tengan para que hagamos este problema ¿está claro? ¿alguien entendió algo? para que lo explique de vuelta ya como está claro pasemos a lo siguiente entonces acá hago lo que es el estado 1 así que hacia acá esto acá copiémoslo y esto igual y ahora copiemos todo esto en la parte de acá colocamos acá estado número 1 que tengo acá presión 1 150 kilopascales hacia acá 150 kilopascales la masa líquido 3 kilogramos la masa de vapor 2 kilogramos hacia acá entonces ya eso entonces la gran pregunta ¿en qué estado me encuentro acá? si ustedes pueden verificar si tengo la masa de líquido y aparte la masa del vapor ¿qué estado sería este? ¿vapor qué? ¿vapor húmedo o mezclado? si me encuentro en vapor húmedo o mezclado ¿qué haría acá? ¿o qué es lo que hago? entro a tabla bueno hacia acá por lo tanto yo me encuentro acá lo que es el estado de vapor húmedo o mezclado esto damos lo de color rojo y esto me encuentro acá por lo tanto en la parte acá ¿qué es lo que hago? lo que hago en tabla es entrar con la presión y saco la misma variable saco lo que es acá la tabla entro a tabla la tabla a 5 tabla a 5 y esto acá bueno cambiemos de letra amolox calibre mar y ahora de color rojo o en color azul león entonces acá ¿qué es lo que hago? lo que hago ahora es entrar con presión y saco lo que es temperatura acá hay uno siguiente acá coloco lo que es temperatura 1 la T1 es igual esto es igual a la T de saturación porque me encuentro en vapor húmedo o mezclado luego acá es igual a T de saturación y después saco lo que es acá volumen específico líquido vapor energía interna líquido vapor Zero así que sacamos lo que es volumen específico de líquido y aparte volumen específico del vapor Jack así que sacamos lo que es volumen específico del vapor y más aparte energía interna líquido energía interna vapor Zero colocamos acá energía interna líquido y todo esto ¿cómo saco? con la tabla A5 así que hacia acá lo que hacemos es esta flechita acá es esto acá esto y eso ya lo ponemos en la parte de acá entro con esta presión y saco todo eso de tabla así que hacia acá colocamos esto entre con esta presión y saqué todas esas variables ahí y esto más hacia abajo y hasta ver cuándo llega por lo tanto veamos voy a tabla A5 con la presión de 150 kilopascales hacia acá voy a buscar la tabla A5 y acá que encontré en la parte de acá para verlo mejor de amarillo 150 kilopascales de cuánto cae la de saturación es de 111,35 coloco acá esto vale lo que es 111,35 grados centígrados ¿qué más aparte? volumen específico líquido ¿cuánto vale ese? esto vale un valor acá ¿cuánto? de 0,001053 colocamos acá 0,001053 del vapor ¿cuánto vale? el vapor vale acá lo que es 1,1594 colocamos acá lo que es 1,1594 y coloco lo que es la unidad ¿qué unidad? metros cúbicos de cada kilogramos así que esto acá lo voy a copiar de acá y colocamos esa unidad hacia acá la unidad de esa y bueno esto hacia acá ya muy bien tengo acá lo que es volumen específico líquido vapor ahora saco lo que es energía interna líquido energía interna vapor hacia acá coloco lo que es de color rosado y acá tengo lo que es energía interna líquido energía interna vapor ¿de cuánto es líquido? 466,97 466,97 la unidad es kilojoule sobre cada kilogramos hacia acá lo que es la unidad kilojoule sobre cada kilogramos ahora vemos acá del tema del del vapor 2,519,2 hacia acá 2,519 9,2 así acá está bien eso y la unidad es kilojoule cada kilogramos por lo tanto esto va más abajo y esto va hacia ahí ¿cómo pueden ver? y ahí se eso entonces ¿qué es lo que sigue ahora? lo que sigue ahora es entrar con la fórmula ¿qué fórmula vemos por acá? así que primero lo que hago acá es encontrar ¿qué? ¿encuentro la calidad? ¿con qué calidad? ¿cómo encuentro acá la calidad? ¿qué fórmula? voy a buscar el formulario y hacia acá buscar la fórmula la calidad tengo acá la masa de vapor sobre masa total que es igual a la siguiente calidad es igual a masa de vapor sobre masa líquido para la masa que es del vapor de vapor hacia acá hacia acá voy a copiarlo y lo reemplazo hacia acá y coloco lo siguiente esto de acá es la calidad y esto lo pongo hacia acá esto de acá colquemos lo rojo bueno hacia acá y ahora reemplacemos de color rojo ya por lo tanto la parte de acá reemplazo la unidad cuando la masa acá del volumen específico bueno la masa del vapor acá 2 kilogramos masa de líquido acá cuando hacer 3 más la masa del vapor lo que es 2 esto es igual a cuánto esto es igual a la calidad número 1 así que acá lo que hago es trocar la calidad 1 la calidad número 1 es igual a lo siguiente así que si ustedes lo pueden calcular eso cuánto le sale la calcula ahora lo siguiente arriba 2 abajo 3 más 2 es igual a cuánto es igual a 0,4 acá vale lo que es 0,4 o 0,40 así que y esa es la calidad ahora lo que hago acá es lo siguiente encuentro lo que es acá el tema del volumen específico 1 cómo encuentro eso con qué fórmula si me fijo el formulario de vuelta el volumen específico 1 se encuentra con esta fórmula acá copiemos esa fórmula y colocamos acá lo que es lo siguiente esto hacia acá esto hacia acá y esto de color rojo muy bien hacia acá listo reemplazamos en la fórmula y calcula lo que es el volumen específico 1 de cuánto la calidad 0,4 volumen específico del vapor 1,1594 que te he puesto hacia acá más 1 menos calidad 0,4 volumen específico líquido 0,00 10 y 53 hacia acá hacia acá y esto ahí por lo tanto hacia acá ¿qué es lo que hago? lo que hago ahora es el volumen específico 1 lo calculo mi calcula ahora lo agarro y esto que es igual 0,4 multiplicado por 1,1594 más 1 menos 0,4 multiplicado por cuánto 0,00 10,53 ¿cuánto vale eso? 0,4644 así que acá 0,4644 la unidad que va a ser metros cúbicos de cada kilogramos así que así acá coloca esa unidad ahí y esto acá un poco más grande para que se vea 18 de ahí entonces acá lo que hago ahora es hacer la misma fórmula pero para energía interna entonces acá digo lo que es energía interna 1 es igual a calidad 1 energía interna del vapor y acá lo que es igual a calidad 1 energía interna del líquido por lo tanto en la parte de acá reemplazamos la fórmula que tengo acá el tema de la energía interna así de acá energía interna 0,4 del vapor cuánto vale eso? 2,519,2 así de acá lo reemplazo acá la calidad energía interna líquida cuánto vale? 466,97 así de ahí y ahora hagamos ese cálculo por lo tanto en la parte de acá hacemos el cálculo y va a ser 0,4 multiplicado por cuánto? multiplicado por 25 19,2 acá lo que es 1 menos 0,4 multiplicado por 466,97 y eso vale lo que es 1,287 así que acá 1,287 coma lo que es 86 2 la unidad es kiloyul sobre cada kilogramos así que cerca lo que es esta unidad ahí lo que es esto cerca esto cerca y esto tamaño 18 bueno hacia acá y eso es lo que hicimos energía interna 1 que si ahora lo que si ahora acá es debo encontrar que de cuánto es el volumen 1 con qué forma acá encuentro el volumen 1 así que hacia acá coloquemos lo siguiente hacia abajo cálculos de qué del volumen 1 vamos acá el tema del volumen 1 hacia acá volumen 1 y qué fórmula ocupa acá la fórmula acá volumen 1 igual a la masa multiplicado por el volumen específico 1 así que hacerlo acá más rápido lo voy a copiar de la parte de acá y cambiemos lo voy a colocar acá ya volumen 1 es igual a eso por lo tanto acá es masa 1 igual a volumen específico 1 reemplazamos los datos y qué tengo ahora abajo tengo lo que es esto de menos grueso de color negro y la masa cuánto es la masa 1 cuánto valía la masa 1 de lo que es acá 5 kilogramos la masa igual a suma el que al líquido más vapor así que qué ocupo acá 5 kilogramos y me volvía colocar eso acá por si acaso esa era la masa total y el volumen específico 1 cuánto es acá lo que es eso vale lo que es 0,046 44 metros jubicos de cada kilogramos así acá que simplificamos metros kilogramos acá con los kilogramos de la parte acá y qué pide ahora lo que es el volumen total 1 cuánto vale eso así que acá la calculadora 0,46 44 por 5 eso equivale a 2,32 2 2 2 3 2 2 y la unidad que se mide se mide acá la unidad en metros cúbicos y ese es el volumen total 1 nada más por lo tanto en la parte de acá lo que hacemos es justamente pasar a dónde al estado 2 y antes de pasar al estado 2 alguna pregunta alguna duda sobre eso bueno como no hay más preguntas el estado 2 acá lo que hago es el estado 2 como le decía no es muy importante para el ingeniero a lo que he visto en su apunte él no lo considera sólo considera estado 1 el estado 3 inicial y final pero acá hagámoslo por paso entonces que sigue acá presión 2 equivale 300 kilopascales así que lo que hago es copiar esto acá coloco en la parte de acá lo siguiente presión 2 equivale a 300 kilopascales después que más aparte lo que es acá el tema del volumen específico dijimos acá del estado 1 del estado 2 es el volumen específico constante perfecto entonces que digo acá volumen específico 1 es igual al volumen específico 2 por lo tanto acá lo bueno así acá coloco siguiente volumen específico 1 es igual al volumen específico 2 2 es igual al 1 y que ahora lo que hago ahora es entrar con la presión y que saco ahora saco lo que es el tema del volumen específico del líquido del vapor así que acá lo que hago es entro en tabla hacia acá y sacamos acá me pide lo que es acá por si acaso la masa del líquido la masa del vapor al instante que el émbolo empieza a moverse justamente en la parte de acá por lo tanto acá que lo que hago entro a tabla a 5 así que acá coloco lo que es tabla bueno hacia acá la tabla a 5 y saco de tabla 5 lo que es volumen específico líquido vapor de 1 así que esto copiémoslo acá y acá lo que hacemos es esto acá un poco más grande hacia acá y ahora esta ruptura acá va hacia acá perfecto hacia ahí por lo tanto esto de acá un poco más por acá y esto a la ya saquemos de tabla a 300 kilopascales voy a tabla a 5 busca tabla a 5 se encuentra acá 300 kilopascales así que acá borremos esta parte acá y acá busquemos lo que es 300 kilopascales de celeste saco lo que es acá el volumen específico líquido vapor ahí ya y ahora lo que es el volumen específico líquido cuánto valía eso vale acá 0,00 1043 del vapor cuánto vale vale lo que es acá 0,6052 582 así que acá esto acá borramoslo y colocamos hacia acá 0,01073 líquidos así que acá 0,01073 del vapor de cuánto va a ser acá 0,60582 0,60582 eso se encuentra en la parte de ahí ya y ahora la gran pregunta en qué estado me encuentro este volumen específico donde se encuentra el volumen específico acá que es el volumen específico 2 se encuentra en la mitad justo en la parte acá en esta mitad acá como se encuentra en la mitad en qué estado me encuentro ahora yo me encuentro en mezcla así que digo lo siguiente el volumen específico del estado 2 es mayor que el líquido pero menor que el vapor aunque sea por lo menos por si acaso así que dicen acá este volumen específico acá es mayor que el líquido pero es menor que el vapor de agua por lo tanto hacia acá y ahora acá lo que hacemos es colocar acá se encuentra en vapor húmedo o mezcla y nada más el enunciado que me pedía el enunciado me pedía acá encontrar que encuentre la masa del líquido y la masa del vapor líquido masa del vapor por lo tanto lo que hago ahora acá es encontrar eso cómo encuentro la masa líquido del vapor primero encuentro que es el tema de la calidad de cuánto es la calidad o el título 2 con qué fórmula me pico el formulario y con la fórmula acá encuentro lo que es eso de la calidad o el título 2 como esta fórmula acá la reemplazo en la parte de acá esto hacia acá esto acá en color rojo muy bien y esto que hace acá volumen específico 2 es igual bueno calidad es igual al volumen específico 2 por lo tanto para hacerlo más didáctico o sea se ve diferente por ese caso el estado 2 es acá aparte esto acá fue todo el estado 1 podemos colocarlo hacia acá y esto un poco más grueso ya y el estado 2 es esto acá lo que estoy calculando así que todo esto hacia acá lo reemplazo y ahora todo esto acá toda esta parte acá de color negro volumen específico ¿cuánto vale? 0,46 46 44 menos de líquido 0,00 1073 vapor 0,60 582 menos líquido 0,00 1073 lo pueden calcular es cuando le sale a lo calculo ahora y lo calculo acá hacia acá 0,46 644 menos 0,00 1073 abajo 0,60 582 menos 0,00 1073 ¿cuánto vale la calidad? 0,76 6 0,76 es la calidad entonces ¿cómo encuentro acá la masa del vapor? ¿con qué fórmula? si yo me fijo de vuelta el formulario ¿cómo encuentro acá la masa del vapor? con esta fórmula acá de acá que tengo la masa del vapor es igual a la calidad por la masa total así que acá ¿qué es lo que digo? hacia acá ustedes colocan lo siguiente la masa del vapor es igual a lo que es esto acá de color rojo y ahora sería acá la calidad 2 la tengo en el estado 2 así que acá la calidad 2 con la masa total y muy bien entonces lo que hacemos acá solamente es reemplazar reemplazo la unidad ¿y qué tendría acá? acá esto un poco más menor de eso esto acá de color negro igual un poco menor de eso la calidad ¿es cuánto? acá vale lo que es 0,766 multiplicado la masa total ¿cuánto es la masa total? es lo que acá decía el enunciado 5 kilogramos y acá por si acaso 3 más 2 es igual a cuánto? a 5 kilogramos así que acá se hace lo que es 5 kilogramos y si lo calculamos acá es la masa del vapor del estado 2 así que acá lo que hago es eso a reemplazar ahora 0,766 por 5 ¿cuánto vale eso? 3,83 3,83 kilogramos y es el que sería el inciso B la masa del vapor así que ahora lo que hago acá es este cuadro acá lo voy a copiar y lo colocamos ¿en dónde? en la parte de acá la masa del vapor sería esta masa de esto y ahora lo que es la masa del líquido ¿con qué fórmula encuentro la masa del líquido? yo me fijo en la parte de acá hay dos fórmulas yo puedo ocupar esta fórmula acá que es la masa total menos la vapor o la de acá uno menos calidad por la masa total ambos son las mismas podemos esta acá después ustedes pueden ocupar la otra y van a ver que es lo mismo ambas son valias ya sea que ocupe esta fórmula acá o ya sea que ocupe esta fórmula acá va a ser siempre lo mismo porque son fórmulas deducidas de otra fórmula nada más por lo tanto en la parte de acá si quieren ver ocupemos lo que es esta fórmula acá esto hacia acá y yo sé acá que la masa líquida que es igual a la masa del vapor sobre la masa total así que hacia acá es esto el color rojo y esto hacia acá muy bien y ahora lo que hacemos es reemplazar reemplazamos este enunciado acá digo la masa del líquido es igual a cuánto la total es igual a 5 kilogramos menos lo que es la masa del vapor que es 3,83 kilogramos y eso cuánto le sale si lo podemos calcular yo lo calculo me sale un valor de veamos lo siguiente así que agar 5 menos 3,83 esto acá vale 1,17 hacia acá 1,17 kilogramos por lo tanto hacia acá tengo lo que es el inciso B o el inciso A masa líquida o masa por el hasta acá alguna duda que tengan alguna pregunta está clara esta parte ya entonces está claro está claro está claro al estado 3 que es lo que digo el estado 3 que tengo el estado 3 tengo acá lo siguiente tengo lo que es la presión constante P3 igual a P2 así que acá hacemos esto acá lo voy a copiar colocamos en la parte de acá presión 3 es igual a presión 2 estamos acá presión 3 es igual a presión 2 y ahora la gran pregunta acá ¿cómo hago todo eso? no tengo nada más solo tengo acá lo que es presión 3 pero ¿qué tengo acá? tengo la condición así que acá lo que hago es el cálculo del volumen 2 así que acá colocamos lo que es el cálculo del volumen 3 o volumen final volumen 3 o volumen final ¿y cómo calculo eso? con la fórmula o la condición acá así que acá ¿qué es lo que digo? volumen 3 aquí es igual a volumen 1 más el 57% de volumen 1 ¿cuánto acá es el volumen 1? 2,32 2 así que acá esto vale el volumen 1 y acá lo que es el volumen 1 si lo puedo calcular ¿qué encuentro acá? el volumen 3 así que hacia acá esto después esta condición acá la voy a colocar en la parte de acá acá arriba y ahora esto es rojo porque es la condición y nada más solo calculo eso y tengo lo que es acá el volumen 3 así que hacia acá coloco lo que es volumen 3 es igual a lo siguiente acá la calculadora 2,32 2 más 0,57 por 2,32 2 es igual a 3,645 acá 3,645 y la unidad ¿qué se mide? la unidad se mide acá lo que son metros cuícos así que acá lo que es metros cuícos esta unidad acá la voy a copiar y la colocamos en la parte de acá entonces ¿qué fórmula acá voy a ocupar? ¿qué fórmula debería ocupar? la primera fórmula que voy a ocupar acá es la siguiente la fórmula del volumen específico 3 así que acá lo que digo es lo siguiente el volumen específico 3 ¿a qué es igual? esto es igual al volumen 3 sobre la masa acá lo que es volumen 3 sobre la masa la masa es constante entonces acá volumen 3 ¿cuánto vale? 3,645 que son metros cuícos y la masa era ¿cuánto? 5 kilogramos si ustedes lo pueden calcular ¿qué tengo ahí? tengo lo que es el tema del volumen específico 3 esto acá es mi fórmula porque es el color rojo y calculemoslo calculo acá que es 3,645 dividido sobre ¿cuánto? dividido sobre 5 ¿cuánto vale eso? vale lo que es 0,729 acá lo que es 0,729 la unidad que va a ser metros cúbicos de cada kilogramos así que acá lo que hago es coloco esta unidad y ahora la unidad ¿qué es lo que hago después? lo que hago después ahora es ir lo que hago acá entro a tabla ¿con qué? con la tabla a 5 lo que hice acá saco lo que es volumen específico líquido del vapor y veamos cuando sale o bueno esto hacia acá por el momento copiemos esto tal cual a ver esto un poco más y ya esto hacia acá entra a la tabla con la presión así que esto acá copiémoslo sale y esto ya entré con la presión de 300 kilopascales y saqué lo que es el volumen específico líquido volumen específico de vapor con esa presión ahí ya ahí no es nada complicado entonces ¿qué sería acá lo complicado o lo un poco difícil? debo ver acá en qué estado me encuentro así que acá el volumen específico 3 ¿cómo se encuentra? el volumen específico 3 es mayor que cuál este volumen específico acá es mayor que el volumen específico del vapor si es mayor en qué estado me encuentro acá si es mayor me encuentro en estado de vapor recalentado entonces ¿qué digo ahora? si esto es mayor yo sé que me encuentro en vapor recalentado así que acá digo el siguiente el volumen específico 3 es mayor que el volumen específico del vapor por lo tanto es vapor recalentado y si es vapor recalentado ¿qué es lo que hago? lo que yo hago acá voy a la tabla que si es vapor recalentado voy a la tabla A6 la tabla A6 de vapor recalentado y acá lo que hago es ¿con qué voy? voy con esta presión acá y este volumen específico y acá saco lo que es temperatura 2 y energía internados así que acá sacamos lo que es el tema de temperatura 2 y energía internados así que así acá coloco lo que es energía internados colocamos acá energía internados y ahora esto hacia acá y esto de color negro muy bien esto ¿cómo voy a sacar? entrando a tabla comprensión y volumen específico y como no hay eso en tabla ¿qué hago acá? hago lo que es una interpolación interpolación ¿de qué? interpolación de lo que es la tabla A6 así que acá interpolamos lo que es ese valor de ahí por lo tanto hacia acá esto acá un poquito más y ahora lo que es esto el resto y esto hacia abajo todo esto va hacia acá abajo y todo esto acá nace la interpolación ¿qué sigue ahora? lo que sigue ahora voy a tabla ¿debo llevar de lo que es acá kilopascales a qué? ¿debo llevar a megapascales? ¿cómo lo llevo eso? sé que un megapascal es igual a mil kilopascales lo que hago acá es lo siguiente coloco 300 ¿sobre cuánto? 300 ¿sobre mil? ¿cuánto vale eso? 0,3 megapascales esto es igual a 0,3 megapascales ahora esto coloquemos color rojo esto rojo y esto de color amarillo muy bien después esto acá de color celeste y entro con esta presión y este volumen específico ¿a dónde? a la tabla de vapor la tabla A6 busco acá la tabla A6 y busquemos esa presión de 0,3 en la parte de acá como pueden ver encontré lo que estaba de amarillo le puse amarillo 0,3 en la tabla ¿dónde lo pillé? 0,3 perfecto después ¿qué es lo que hago? voy a buscar ¿cuánto? en la tabla que estoy buscando estoy buscando la tabla que es acá 0,729 de volumen específico así que hacia acá en esta columna acá de volumen específico estoy buscando hacia abajo si voy bajando hacia abajo que voy a buscar toda esa parte acá el valor de 0,729 así que acá busquemos como pueden ver tengo acá lo siguiente no tengo 0,729 yo tengo acá 0,71 y 0,79 tengo esos dos valores ahí que están interventos lo que yo quiero pillar ¿dónde se encuentra? se encuentra justamente ¿en dónde? se encuentra acá en la mitad entonces lo que hago ahora es una interpelación voy a interpelar lo siguiente esto para mí va a ser lo que es x1 y esto lo que es y1 colocamos esto en color celeste y1 ahora lo que está acá esto para mí es x2 y esto lo que va a ser y2 entonces lo que hago acá ahora es lo siguiente ya tengo eso ahí entonces esto lo voy a recortar y coloquemos esto en la diapositiva a lo ahí antes para verlo bien hacia acá coloquemos toda esta parte de acá esta tabla acá es muy importante así que esto hacia acá ya y todo hacia acá así que esto acá vamos a copiarlo y colocamos en la diapositiva acá abajo esto acá hacia acá y ahora sí esto por acá como pueden ver ustedes acá en la interpelación yo quiero encontrar que quiero encontrar acá el valor del medio entonces acá la temperatura donde se encontraría el tema acá de temperatura voy a encontrarlo por la parte acá así que bueno hacia acá y si esta recta acá como dice acá voy recto que pido acá una interpelación entonces es la temperatura así que esto acá lo hacemos un poco más grueso a la i y acá que pido acá pido lo que es el volumen la temperatura de 200 y hacia arriba hacia acá temperatura de 250 lo que quiere encontrar donde se encuentra se encuentra en la mitad y eso es lo que es la interpelación así que hacia acá hacemos lo que es interpelación por lo tanto la parte de acá coloco lo siguiente esto hacia acá después esto hacia acá abajo y coloco lo que es acá el tema del volumen específico por lo tanto hacia acá volumen específico esto más por un corto y con este volumen específico acá que voy a encontrar encontrar lo que es temperatura encuentro acá la T perfecto que pido en tabla en tabla pido que es 0,7164 colocamos eso ahí esto acá yo pido en tabla lo siguiente 0,7164 ¿cuánto? 643 643 para este volumen específico de cuánto es su temperatura así que acá lo que hago es para este volumen específico acá la temperatura de cuánto va a ser si me puedo fijar acá temperatura ¿cuánto vale? 200 grados centígrados acá lo que son 200 para el volumen específico de abajo ¿cuánto vale? así que esto abajo me fijo acá 0,7964 0,7964 ¿de cuánto es su temperatura? 250 así que acá lo que hago es coloco abajo lo que es 250 250 hacia acá esto es 250 y esto a lo ahí ya ¿y qué más digo ahora? ¿yo en cuánto quiero encontrar? 0,729 ¿dónde se encuentra? se encuentra justo en la mitad así que acá yo quiero encontrar lo que es este volumen específico acá esta interpolación ¿qué voy a pillar acá? lo que voy a pillar es el valor de qué? el valor de x es un x acá ¿cuánto vale? así que esto acá lo coloco en color rojo y ahora lo que hacemos es esto lo meto acá y lo coloco en la parte de acá la interpolación eso calcula ahora bajémosla más abajo y justo en la parte de acá a lo ahí voy a hacer mi interpolación ¿con qué? con esto pero ahora de acá ¿qué es lo que hago? ocupo la fórmula acá ahora lo calcula ahora el paso 1 aprieto lo que es el botón model paso 2 stat paso 3 a más bx paso 4 en la tabla acá solo coloco lo que es x1 y1 esto acá que se encuentra en color celeste no voy a colocar voy a olvidarlo 0,7164 3 acá ¿qué va a hacer? 200 abajo 0,79645 esto que va a ser 250 como pueden ver esto acá en el medio lo olvidé que aprieto después hace la x intermedio la x de la mitad el valor que quiero hacer la interpolación ¿cuánto hacer? 0,729 después la opción shift la opción 1 la opción red que es la 5 red shift 1 de vuelta ahí se ve acá eso la opción shift la opción 1 no sé por qué no quiero 0,729 la opción shift la opción 1 después la opción que es red que sería la opción 5 la opción y con intermedio que es la opción 5 acá y lo de acá lo que es igual así que acá le dan lo que es la opción igual y cuánto vale vale lo que es 207,85 por lo tanto acá cuánto vale la x es igual a lo siguiente x es igual acá a 206,5 x acá vale lo que es un valor de 207,85 grados en tierra y eso que sería la temperatura así que es 207,85 grados en tierra después acá qué es lo que hago energía interna como ahora energía interna por lo mismo una interpolación que pedí acá me pedí el enunciado lo que era encontrar inciso B temperatura final y volumen final de cuánto es la T final la T final vale lo que es esto la x es igual a la T final esto es igual a la T final que es igual a la T3 lo que acá temperatura 3 o T final y esto es igual a x por lo tanto lo que hago acá para responder el inciso B es hacia acá este cuadrito acá lo voy a copiar y esto que sería la temperatura final muy bien entonces hacia acá lo que es la T final y como se encuentra claro que es el volumen final ya lo encontré arriba volumen final es igual a lo que se encuentra acá ya que más hago ahora hago otra interpolación para que para energía interna así que lo mismo esto acá voy a copiar esto pasó acá esto lo voy a poner un poco más hacia acá volumen específico y acá lo que es el tema el tema de energía interna hacia acá esto va a desaparecer y esto desaparece y esto casi igual desaparece y ahora lo que hago acá es lo siguiente me fijo acá y la interpolación para ese volumen específico de cuánto es su energía interna 2651 lo que acá la energía interna es 2651 2651 del gintana acá 2651 que más tengo aparte abajo para ese volumen específico de mil verdes 2728,9 hacia abajo es 2728,9 2728,9 que se encuentra de verdad después después lo que hago acá lo que hago es encontrar el valor de x cuánto vale x así que acá de vuelta en la parte acá el botón model el botón start el botón a más bx acá 0,71643 acá 0,79645 acá abajo 2651 del otro lado 2728,9 después el botón ac que quiere encontrar 0,729 la opción shift la opción 155 le doy igual y lo que quiere encontrar cuánto vale 2663,23 2663,23 es lo que yo quiero encontrar 23,7 la unidad esto que va a ser kilojoule sobre cada kilogramos así que eso lo borro y esto que va a ser va a ser kilojoule sobre cada kilogramos y bueno esa es la interpolación así que esto acá lo voy a copiar y lo ponemos en la parte acá después que es lo que hago lo que hago ahora es lo siguiente ya tengo eso ahí lo que hago es encontrar el valor del trabajo que pide ahora y si eso da el trabajo realizado sobre el proceso ¿cómo encuentro eso? así que acá sencillo hago un cálculo del trabajo así que acá es lo siguiente así acá bueno esto esto acá lo voy a copiar acá y lo que es es el cálculo del trabajo cálculo del trabajo total cálculo del trabajo total así que acá tocamos lo que es trabajo y bueno la gran pregunta ¿cómo sé cuándo hay trabajo? así que me voy a fijar acá el trabajo total acá ¿a qué es igual? el trabajo total es igual a lo siguiente así acá es igual a lo que es la presión en qué presión hay trabajo si yo me fijo acá el esquema en dónde se empezó el pistón de acá hacia acá se encontraba abajo acá arriba acá hay trabajo de 1 a 2 no hay trabajo así que si quería verlo así por partes ¿cómo sería? así que acá lo que hago es lo siguiente el trabajo total acá es la presión ¿por qué? por la variación de volumen o sea acá volumen volumen 3 menos volumen 2 volumen 3 menos volumen 2 acá volumen 2 y acá nada más esto acá un poco más grande y bueno por lo tanto acá esto va en color negro ¿cómo sé qué presión ocupa acá? si tengo la presión acá de 300 y tengo la presión acá de 4 de 150 ¿cómo sé qué presión me va a ocupar? me fijo acá y veo en qué estado hubo trabajo de 1 a 2 no hay trabajo de acá hacia acá ¿qué hubo? de acá hacia acá si podemos verlo acá esto hacia acá y todo esto hacia acá es decir de este punto acá del punto acá recién hay trabajo ¿no? así que acá voy a colocarlo un poco más grueso y esto un poco más hacia acá y eso va así por lo tanto acá ¿qué hubo? acá recién hay trabajo ¿no? porque acá recién se desplaza lo que es el pistón así que justamente acá hay trabajo antes de eso no hay trabajo ¿no? entonces la respuesta es sencilla ¿qué presión ocupa acá? ¿en qué presión hay trabajo? hay trabajo en la presión de 2 a 3 y en cuánto es esa presión la presión de ahí va a ser ¿cuánto? 300 kilopascales ¿no? por lo tanto acá ¿qué es lo que digo? la presión de cuánto es de acá presiones de 300 kilopascales ¿qué más aparte hago? aparte acá hago purificado por la variación ¿de qué? variación de volumen volumen final volumen final ¿cuánto valía? volumen final lo que es acá 3,645 de acá después ¿qué más? menos volumen 12 ¿cuánto es volumen 12? dijimos que el volumen 2 es igual a qué es igual al volumen 1 ¿de cuánto es volumen 1? volumen 1 acá es del estado inicial 2,322 hacia acá 2,322 y eso si lo puedo calcular que tengo acá el trabajo de todo el proceso así que hacia acá lo que hago es calcular ese trabajo y acá lo que hago es comienzo ahora calcula ahora 300 multiplicado ¿por qué? multiplicado lo que es 3,645 menos 2,322 ¿eso cuánto vale? 396,9 396,9 96,9 la unidad kiloyoules así que acá la unidad es kiloyoules y eso que sería el trabajo como encuentro acá lo que es el tema del calor así que acá para encontrar el calor aplico la primera ley ¿de qué? de la termodinámica así que acá para encontrar el calor aplicamos primera ley coloca acá primera ley de la termodinámica ¿y qué me dice eso? lo que he visto en la parte de acá calor menos trabajo igual a variación en el heat total así que hacia acá tengo esa fórmula y de esta fórmula acá ¿qué es lo que hago? lo que hago acá es reemplazar las unidades la unidad de esto a ver reemplazamos la unidad y ¿qué me queda acá? me queda acá lo siguiente este trabajo acá que está con signo negativo pasa acá ¿con qué signo? con signo positivo esta variación que acá es igual es igual a la masa multiplicada por la variación en el heat interno ¿cuál sería la variación? variación en el heat interno a final en el heat interno a 3 acá me equivoqué acá era temperatura 3 ¿no? temperatura 3 y acá era en el heat interno a 3 o sea acá en el heat interno a 3 ¿menos qué? menos en el heat interno a 1 o sea menos en el heat interno a 1 así que hacia acá es igual en el heat interno a 1 y ahí lo que hago solamente es reemplazar los datos reemplazo los datos y encuentro ahí el valor de qué del calor así que la masa ¿cuánto vale? la masa es 5 kilogramos multiplicado y acá en el heat interno a 3 ¿cuánto vale? en el heat interno a 3 el valor tiene un valor ¿cuánto? 2.663,237 acá menos en el heat interno a 1 ¿cuánto vale eso? en el heat interno a 1 es lo que es un valor de 1.287,862 entonces acá en el heat interno a 1 y eso y acá lo cierro la unidad que hace kilojoule sobre cada kilogramos y acá lo que es más el trabajo el trabajo ¿cuánto vale? 396,9 kiloyoules por lo tanto todo esto lo voy a calcular acá que se va simplifico lo que es el tema de kilogramos ¿con qué? con cada kilogramos acá y me queda lo que es el tema del calor así que hacia acá aplico todo este calculo acá se borra y acá el calor acá lo que es el tema del calor calculo ahora la agarro aprieto lo siguiente acá 5 multiplicado por cuánto 2663,237 menos cuánto 1200 a ver acá 1287 1287,862 cierro paréntesis más 396,9 ¿cuánto vale eso? vale lo que es 7273 así que acercar con lo que es 7273 ¿coma cuánto? 775 esto que va a ser kilojoules y por lo tanto que tengo acá esto es el tema del calor y con eso y con eso acá se acabó lo que es este problema acá es práctico obvio que como les decía lo siguiente lo hicimos acá paso por paso estado 1 el estado 2 el estado 3 el INGE lo hace solamente directo el INGE hace estado 1 y estado final es lo mismo si es lo mismo es como hacerlo más directo depende de cada uno pero bueno de todas formas se puede hacer de todas formas directo o por paso hasta acá alguna duda que tengan